Hoy Jesús reta a los judíos y les dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. ¿Seríamos capaces de decir lo mismo nosotros el día de hoy? Jesús hablaba obviamente del templo de su cuerpo. Él hablaba de su resurrección, pero gracias a esa resurrección, gracias a esa redención, nosotros nos hemos convertido también en templos del Espíritu Santo y Dios puede morar en nuestro cuerpo si se lo permitimos. ¿Qué significa permitírselo? Significa abrirle el corazón para vivir como Él nos pide que vivamos. Significa abrirle nuestra mente para pensar como Él nos pide que pensamos. Significa abrirle nuestra vida para actuar como Él nos pide que actuemos. ¿Dios vive en ti? ¿Dios está en tu corazón? Por ser bautizado puedes hacer que Dios vive en tu corazón, pero claro, Él nunca nos va a forzar. Tenemos que abrírselo voluntariamente a través de la confesión si es que hemos cometido un pecado mortal y a través de ese alimento diario de la oración y de los sacramentos. Ojalá que tu templo, tu cuerpo, esté lleno de Dios porque Él anhela vivir en Él. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.